Abra en cancha y no se atoren que hay pa' todos y tu pido Tome nota la gilada, te oida cátedra un varón Y aunque nunca doy consejos porque no soy engrupido Voy a batirles mi prontuario muchachos Pa' que sepan como soy No me gusta ser hortiva, ni nací pa' lengua larga Y aunque me apure la ayuda, sé callar en la ocasión No le doy calce a los asas que me miran y se amargan Conservando la distancia, sé engrupir con distinción En la timba soy ligero, yo nací pa' el escolazo No es afano la muñeca cuando sobra calidad Yo conozco muchos vivos que cayeron en el lazo El que liga y se embalorda, se deschaba sin pensar Pa' la ficha soy de clase, siempre cuido a mi figura Para conquistar ternura Hay que fingir posición Yo conozco bien el fato Para mí el chamullo es juego, lo bajo sencillo y feo Pa' que sepan como soy Sé muy bien que entre los buscas hay algunos que me chivan Y me quieren dar la gana por envidia y por rencor Pero para mí no hay contra, los dejo tragar saliva Son borrados que no corren, son bagallos de ocasión Conguita, cualquiera es vivo, son anzuelos los canarios La cuestión es ser un seco y que te digan señor Yo la voy, yo la voy de bacanazo más Si cura mi prontuario Sabrán que soy sin más vueltas Un chochamu flor y flor Por las pilchas soy de clase Siempre cuido mi figura Para conquistar ternura Hay que fingir posición Yo conozco bien el fato Para mí el chamullo es juego, lo bajo sencillo y feo Pa' que sepan como soy